El CUFID, como le llamamos, el Centro Universitario para la Formación Integral para el Trabajo, sí, tuvimos una primera reunión. Ustedes saben que el reglamento y la constitución de este centro se aprobó a fines del año pasado. En este momento estamos poniendo en marcha ese reglamento que se aprobó en el Consejo Superior, lo cual, lo primero que teníamos que hacer era constituir el consejo de ese centro, que está conformado, digamos, por un representante de cada una de las unidades académicas, un representante del Consejo Social y también de cada uno de los claustros estudiantiles, graduados y no docentes. Así que, bueno, eso logramos la conformación de ese centro, tuvimos una primera reunión. Entonces, ahora, bueno, hoy justamente a la tarde tenemos la segunda reunión, que la idea es comenzar a definir cuál va a ser la propuesta de cursos, talleres, que podamos estar ofreciendo desde el mismo. A su vez, venimos trabajando ya desde la Secretaría y con la coordinación del centro en ir articulando con distintas instituciones y municipios, de manera tal que cuando ya tengamos la oferta decidida desde el Consejo de Gestión, como se llama así, del CUFID, podamos salir a ofrecerla y, bueno, y empezar en breve, digamos, con las inscripciones y la oferta. Justamente, si bien se están realizando estas reuniones, ¿qué plazos manejan para ya iniciar la convocatoria? Bueno, nuestra idea es no extenderlo más allá de este mes, digamos, empezar ya con las inscripciones, o sea, a mediados, fines de este mes, cosa que a más tardar, mediados de mayo, o algunos ya, a lo mejor, que están más organizados, podríamos estarlos largando a lo mejor a partir del primero de mayo. Bueno, el 2 de mayo sería. Pero, digamos, la idea es que no pase más de ahí como para... Si bien estos talleres, digamos, no están pensados por ahí como para alargar de febrero a diciembre, que se complete el trayecto, sino que por ahí es menos meses, entonces no es tan problemático si comenzamos a partir de mayo o junio la oferta.